suerte en la ruleta llegó la hora de ser el feliz ganador de increíbles premios con super giro si aún no participas es muy fácil da tu número de cédula cada vez que adquieras el producto de giro chance recarga si tu transacción es la número cinco mil gira la ruleta y participa por tablets televisor freidora manilla de oro viajes bono de 200 mil pesos y souvenirs así que ven no te lo pierdas y te deseamos suerte en la ruleta